En el marco de la Estrategia Nacional contra el Robo de Combustible o Huachicol o Huachicoleo, 168 personas fueron sentenciadas por este delito en los primeros ocho meses de gobierno, que representan el doble de las emitidas en el último hablo del ciseño pasado, con 77. De acuerdo a la Fiscalía General de la República, FGR, en contraparte, se registró una baja de detenciones, pues en 2018 arrastraron a 2.501 personas en la actual administración, van 955. Esto en el periodo de Andrés Manuel López Obrador. Informó para Estar TV Noticias, Roberto La Parra.